Muchas gracias al canal 8 por nuevamente dar cobertura a nuestras actividades y hoy día estamos dando un cierre a todas las actividades que se han programado en conmemoración del Día del Libro. Estuvimos realizando muchas actividades más pequeñas de menor envergadura pero que fueron durante el mes de abril. Hoy día damos término a estas actividades con esta exposición que ustedes van a poder ir viendo, exposición que es la representación de los diferentes mundos, diferentes expositores literarios que existen y que los estudiantes han ido trabajando gracias a la lectura complementaria, como las crónicas de Nandia, historias de un mundo fantástico, mundo real, también van a ver la compuerta número 12, van a ver Valdo Merolillo, con las historias del carbón, de Lota y tantas otras historias apasionantes que los estudiantes han ido descubriendo gracias a la lectura. Y esto obviamente ha sido parte por nuestro énfasis, por nuestra preocupación de fomentar la lectura. Necesitamos que nuestros estudiantes lean más y una forma es realizar este tipo de actividades significativas. Así que desde ya agradezco a la profesora Ana Cifuentes que ha organizado esta actividad, la ha encabezado con el apoyo de asistentes de aula, con apoyo de inspectores, de auxiliares, de profesores jefes que también han colaborado para que esta actividad hoy día sea un éxito con presencia de apoderados, con presencia de otros establecimientos. Así que muy complacido por el desarrollo de esta actividad. Así que los invito a realizar el recorrido por los distintos stands que han preparado a nuestros estudiantes con mucha dedicación. Estamos acá con nuestro estudiante Johans Porma, cierto estudiante de octavo año que hoy día está en la exposición de la compuerta número 12. La historia apasionante del carbón de la zona, cierto, carbonífera de la provincia de Arauco. Y bueno, Johans nos va a contar un poquito qué están presentando en el día de hoy. Buenos días. Nosotros estamos haciendo una presentación sobre el libro creado por Baldomero Lillo, el cual yo estoy representando, llamado Compuerta número 12, el cual se explica el abuso infantil y también la explotación infantil que sufrían los niños en las minas. Podemos ver aquí que tenemos ciertas recreaciones, también sobre las minas, que tenemos recuerdos de nuestro viaje que hicimos el año pasado. También tenemos una recreación ahí atrás de la compuerta al cual niños, solo niños de nuestra edad, tenían que abrir para dar paso a carretas llenas de carbón. Y por allá hay un lorito, igual, que si en las minas el loro llegaba a fallecer era porque había una fuga peligrosa de gas que podía dar muerte a los mineros que habían ahí. Muchas gracias, Johans. Como pueden ver hay una variedad, cierto, de variedad de exposiciones que han ido realizando nuestros estudiantes. Bueno, del mundo real nos vamos al mundo fantástico. Acá pueden ver, cierto, está Crónicas de Narnia, Crónicas de Narnia, cierto, está la Bruja Blanca, está Aslan, cierto, y está toda esta historia que ustedes pueden ver. Bueno, aquí los estudiantes están dando exposición a nuestras visitas, estudiantes, cierto, de la Escuela de Lenguaje y Manitos Pintadas que también nos visitan hoy día. Por lo que aprovechamos también de agradecer la presencia de los otros establecimientos urbanos de la Comuna, cierto, Manitos Pintadas, Liceo Bicentenario, que hoy día nos acompaña. Mi nombre es Lame Frank, soy el autor del cuento El Mago de Oz, mi nacionalidad es estadounidense, fui un escritor de libros para niños y una de mis obras destacadas es El Mago de Oz y estos son algunos personajes. Soy Teodora, más conocida como la Bruja Malvada del Oeste, soy la gobernante de la Tierra de los Winkies, en toda versión tengo una fobia al agua y estoy intentando quitarle los zapatos mágicos a Dorothy. Soy mentirosa, rencorosa, envidiosa y buena persona y me muero cuando Dorothy me tira un balde de agua. Mi nombre es Dorothy Gale, vivo en casa junto con mi tía Emma y mi tío Henry y mi perrito Totó. Soy huérfana y tengo ocho años. Soy Cowardy Leon, más conocido como León Cobarde y soy el acompañante de Dorothy y anhelo tener valor por mi principal defecto. Como pequeños ratones y por eso acompaño a Dorothy hacia la ciudad de Esmeralda a pedirle valor al Mago de Oz. Hola, mi nombre es el Mago de Oz, soy el gobernante autoproclamado de la ciudad de Esmeralda. Soy un ser misterioso y poderoso, pero la verdad es que soy una persona común que usa trucos engañosos para mantener mi apariencia de poder. Además, soy el objetivo final de Dorothy y sus amigos. Hola, soy la Bruja Buena del Norte. Siempre puede ser quien hace los rescates en Oz, aunque siempre intervengo cuando es absolutamente necesario. La Bruja Buena del Sur, soy la bruja más poderosa de todos. Aparte de eso, soy la gobernante oficial del cuadrante sur de Oz, llamado País Cuadrlín. Soy Evanora, más conocida como la Bruja Malvada del Este. Yo quería gobernar al Mago de Oz. Vivo en la tierra de los Monkeys, pero un día sucedió de que una casa cae del cielo hacia mí y me aplasta hasta el punto de que yo muera, dejando solo mis pies en el libro Wichet. Soy el espantapájaro. Conocí a Dorothy, quien me sacó del palo donde me habían puesto los granjeros para espantar a los pájaros. Acompañé a Dorothy a la ciudad de Esmeralda para que el Mago de Oz me diera un cerebro para pensar porque soy torpe y amable. Dismar, más conocido como el hombre de hojalata. Un día conocí a Dorothy, que me ayudó a aceitar mis articulaciones porque estaba hace un año en la misma posición. Soy leñador muy fuerte, que lo único que le quiero pedir al Mago es tener un corazón verdadero y sensible. Fui víctima de un ataque de una bruja que me convirtió en un hombre de hojalata. Soy bondadosa a pesar de mi apariencia metálica. Mi único deseo es tener emociones humanas, reflejadas y naturales como compasivas y amorosas. Agradezco la invitación de parte de su director y de parte de todos los organizadores de esta maravillosa actividad que busca fomentar la lectura, busca integrar al alumno y también busca el trabajo en equipo que es lo primordial. Bueno, como les comentaba, pasamos por los distintos puestos o están donde los niños están exponiendo. Todos muy bien personificados. Agradecemos también el trabajo de los profesores que hay acá detrás. Y qué mejor celebrarlo de esta forma porque hoy día se celebra el Día Mundial del Libro y de la Lectura. Y que este año está dirigido a las lecturas de niñez y adolescencia. Así es que una bonita actividad. Felicitar a todos sus organizadores. Felicitar a esta escuela que busca el esparcimiento también, que busca poner en valor lo que es el libro y el fomento de la lectura. Así que muchas felicidades tanto a los directivos, también a los niños y a los apoderados quienes trabajaron para esta hermosa actividad. La verdad que fuimos invitados, cierto, a presenciar esta exposición. Con mucho gusto, cierto, estoy acá. Y la verdad que es fantástico. Hemos pasado por algunos de los exponentes y la verdad es que es de maravilla. O sea, muy metidos en el personaje. Escuchamos una fábula muy interesante. Y cada personaje, cierto, que está representado por alumnos acá, en la historia, muy bien resuelto, cierto. Bonitas maquetas, el vestuario. Se nota que hay un trabajo pero muy, muy, muy bien logrado, ya. Así es que contentísimo. Todavía nos queda que recorrer y recomendamos totalmente para los alumnos, para toda la comuna, cierto, este tipo de exposición, ya que obviamente desarrolla mucho el intelecto, cierto, las capacidades, la personalidad de los niños. Eso es lo más importante. Así que encantado. Muchas gracias.